En este vídeo conoceremos a personas que, como Paula Auster, han dejado una huella duradera en la cultura popular, desde cantantes conocidos hasta artistas creativos. Las personas dejan legados que perduran e inspiran a otros en todas partes. Por favor, suscríbete y dale me gusta a nuestro canal mientras lloramos a las celebridades que fallecieron el martes 1 de mayo de 2024 y rendimos homenaje a su legado. Pablo Auster En Estados Unidos, trabajó activamente como escritor, director y dramaturgo. Más de 40 idiomas han publicado sus escritos. Su destacado talento como escritor fue reconocido en 2006 con el Premio Príncipe de Asturias. Fue nombrado caballero en 1992 por la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Profundiza en una amplia gama de temas, incluida la construcción de significado y de identidad. En su escritura, que combina el absurdismo, la ficción de misterio y el existencialismo. A lo largo de la siguiente década publicó diversas obras, entre ellas ensayos para revistas y el Palacio de la Luna y el País de las Últimas Cosas, dos novelas un tanto autobiográficas. Pudo regresar a Francia durante tres años, 1971 a 1974, porque obtuvo un puesto traduciendo obras de Stéphane Maillarmé, Jean-Paul Sartre y George Siménon. Esta larga conversación con Edmond Javes en la pista de despegue fue grabada en vídeo para su comodidad. Durante su estancia compuso música y escribió obras de teatro de un solo acto. El 11 de marzo de 2023, la escritora y esposa de Paul Ustbeth, Siri Ustbeth, confirmó oficialmente su diagnóstico de cáncer. El problema fue resuelto en septiembre de 2022 por expertos médicos. La batalla de Paul Auster contra el cáncer de pulmón llegó a su fin el 30 de abril de 2024. La edad de Paul Auster era 77 años. Dinganto Vela Este boxeador sudafricano ganó dos campeonatos mundiales a lo largo de su carrera. A pesar del aumento de peso de Catley desde su pelea de 2000, todavía tiene posibilidades de noquearla en el asalto 12. Dave Hilton JR, el excampeón, lo venció en una reñida batalla por decisión dividida, poniendo así fin a su primera defensa. A pesar de ganar el partido inaugural contra Tovela, Hilton perdió cinco partidos consecutivos. En 2001, Eric Lucas lo derrotó y se convirtió en campeón de peso welter del CMB. Las dos derrotas consecutivas las provocaron Lucian Butte y Mikkel Kessler, el eventual ganador. El 27 de octubre de 2006, en el Wembling Door Arena de Johannesburgo, Tovela se enfrentó a Sombotes en una pelea por el campeonato de peso semipesado. Los últimos dos años han transcurrido sin que Tovela haya luchado. En el reloj de Tovela pasaban 41 minutos. Incluso en el año 2000, derrotó a Botes en la misma competición. Tovela tuvo que abandonar después de que Botes ganara el undécimo asalto.